El Festival Internacional de Cine Submarino de Agüímez, organizado por la Asociación Conservacionista de Educación Medioambiental Marina, Alianza por los Tiburones de Canarias, contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez. En el festival participaron distintos expertos del cine submarino, además de la asistencia de muchos videógrafos submarinos, buceadores y público en general, cumpliéndose el objetivo principal del festival, dar a conocer a todo el público algunas joyas de la naturaleza y algunos de los más preciosos secretos del mundo submarino. Este evento audiovisual se desarrolló en dos secciones, una competitiva designada festival, dividida en dos temáticas y en dos categorías, cortometrajes y largometrajes de tema libre y sobre tiburones. En la otra sección no competitiva designada muestra, se exhibieron algunos documentales de gran relevancia y actualidad. En esta competición, el jurado del festival, constituido por Francisco González Ramos, Rafa Herrero Macieu y Rogelio Herrera Pérez, otorgó los premios a los siguientes trabajos realizados todos por equipos de españoles. Mejor cortometraje de tema tiburones, Ángel in Blue, de Pedro Sarmiento Vásquez. Mejor largometraje de tema tiburones, entre tiburones, de Felipe Ramina Olivares. Mejor cortometraje de tema libre, Caribean, de Vicente Leal Juan. Mejor largometraje de tema libre, El mar de la vida, de Daniel Rodríguez y Mónica González. El primer Festival Internacional de Cine Submarino de Agüime 2016 estuvo dedicado a los instructores e instructoras que practican buceo con personas con alguna discapacidad.